Edgar Vivara se casomizó a aquellos que lo tacharon de padecer Alzheimer, pues el actor así respondió cuando se le cuestionó por dicha información. No obstante, el actor está más que contento ahora que trabajará al lado de nada más y nada menos que de Eugenio Derbez, quien ya prepara su nueva cinta en Hollywood. Acabo de regresar de Vancouver, estuve con la película que está produciendo Eugenio Derbez allá y tengo que regresar a Brasil, también voy a hacer otra película. Es un remake de una cinta que hizo Goldie Hawn, que se llamó Overboard y ahora Eugenio está viviendo su gran momento y pues te ha tomado Hollywood por asalto y me da una íntima satisfacción reaccionaria que me haya invitado. Y no solamente a mí, está también Chucho Ochoa, está también Omar Chaparro y está Cecilia Suárez. Por último, el actor que da vida al señor Barriga aseguró conocer al caricaturista quien lleve la versión del intrépido y chistoso Chapulín Colorado en versión femenina. Es un, yo conozco al muchacho, al dibujante, sí, es una versión femenina del Chapulín Colorado, así, ¿no? Sí, parece interesante y siempre, y esto te lo puedo comentar, Roberto pensaba hacer un cómic muy en serio acerca del Chapulín Colorado. Esto es una idea y eso quiere decir que las ideas siguen siendo rentables, que siguen siendo productivas. Con imágenes de Giovanni Berio se informó para La Cuchara Ismael Matúa.